Queridos televidentes de nuestro canal San Pedro TV y todas las personas que nos siguen fielmente a través de las redes sociales, oremos con la palabra divina, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos a Jesús, palabra eterna del Padre, y acojamos sus designios sobre nosotros. Odremos al Padre celestial, pues su palabra es para nosotros principio de vida. Hagamos nuestras la disposición con que Jesucristo leyó el profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. Pidamos siempre al Espíritu Santo que haga de nosotros un Evangelio vivo del Señor Jesús. Escuchemos la palabra del Señor del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos del 11 al 13. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerlo. Dando un profundo gemido, desde lo íntimo de su ser, dice, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Palabra del Señor. Meditación. Jesucristo es todo lo que Dios nos tenía que decir, no lo dijo en él. Pero ante todo, es el gran signo y el gran milagro que Dios nos dio al entregarnos a su Hijo en medio de nosotros.